Este martes se le conoció la medida de coerción a Rafael del Orbe, el hombre que en horas de la tarde del jueves de la semana pasada disparó en reiteradas ocasiones dentro de la central de un centro telefónico en esta ciudad. A este se le impuso la garantía económica de 50 mil pesos. Su abogado ofrece los detalles. Tú sabes que nosotros entendimos que el Ministerio Público desmaturizó los hechos, porque es que el terrorismo lo que busca es provocar daño, muerte. Y la misma ley del terrorismo tal vez es un número de artefactos y actos y equipos materiales para llevar a cabo actos de terrorismo. Y una persona que entre a una oficina y haga disparos hacia el aire y que incluso invite a las personas a abandonar. Es porque no quiere muerte, es porque no quiere daño. Y por suerte estamos frente a una juez muy garantista de la que tenemos aquí en San Francisco Macorís. Una vez más San Francisco Macorís sigue demostrando que aquí se puede exigir el hecho. Recordamos que el hecho generó pánico dentro del multicentro cuando Delorbe, alegando inconformidad con el servicio y una supuesta estafa, mostró su descontento realizando varios disparos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.